El japaní en el área, ¿sabes qué es lo que es? ¿sabes qué es lo que es? Hoy discoteca de Hawaii, pronto vamos a tener al japaní también aquí Pero hoy, sábado 24, Tony Bull con todo su repertorio Jiducre, tú sabes, discoteca de Hawaii, no te lo puedes perder Mr. Shadow Music, tú sabes, huele a que es el rey de los eventos ahora mismo Tú sabes qué es lo que es, así como quedó Tony Bull En el otro evento sí me ha quedado hoy Mira, el humo, toda la... La pretty dead, esta es la mejor discoteca ahora mismo Este va a ser de la casa de los izquierds en cruz Discoteca de Hawaii, tú sabes qué es lo que es Mi respeto máximo, Mr. Shadow 507, izquierds en cruz La corona del japaní, lo nuevo del japaní, tú sabes, sonando en el discoteca de Hawaii ¿Sabes qué es lo que es, japaní? Esta es tu casa, Hawaii, tú sabes qué es lo que es A tu concierto contigo aquí con todos los izquierds Respecto de máxima, Mr. Shadow La corona, voy La corona del japaní, olivo Y el hombre, japaní, ya lo voté, que eres un rey, japaní, voté, se pensaba que yo no cantaba aquí Usted pensaba que Japa cantaba así, ¿eh? Y el hombre, es árbol, nos fuimos en 2023, 2024 2023, tú sabes